¿Quieres aprender más español? Únete a nuestra membresía y recibe material extra para nuestros vídeos. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé. ¿Por qué? ¿Quieres ir a una carne asada con mi familia? Va a venir mi primo Víctor. ¿Víctor? ¿Quién es Víctor? Víctor es mi primo, hijo de Jorge. ¿Jorge? ¿Tu abuelo? No. Jorge, mi tío. Ok. ¿Pero no tenías unos tíos que se llamaban Miguel y Andrés? Sí. Yo recuerdo. Tú me los presentaste. Me cayeron muy bien. Son muy divertidos. Sí son mis tíos, pero te voy a explicar. Ok. En la familia de mi papá, mi bisabuelo se llamaba Jorge. Mi bisabuelo Jorge se casó con mi bisabuela Ester. Es el que yo conozco, tu abuelo Jorge. Así es. Mi abuelo Jorge se casó con mi abuela Carla. Y mi abuelo Jorge y mi abuela Carla tuvieron cuatro hijos. Ok. Mi papá. Mi papá. Mi tío Jorge. Mi tía Luisa. Mi abuelo Jorge. Mi abuelo Jorge. Mi abuelo Jorge. Mi abuelo Jorge. Ok. Y Víctor, mi primo, es hijo de mi tío Jorge. Ahora entiendo. Pero ¿y tus tíos Miguel y Andrés no van a ir a la carne asada? No. Ellos no van a ir a la carne asada. La que sí va a ir es mi tía Isabel. Ella es muy divertida. Te va a caer muy bien. Pero Isabel, ¿no se llama Verónica? No. Ellos son hermanos de mi mamá. Te voy a explicar. Ok. En la familia de mi mamá, mi abuelo, que se llama Juan, se casó con mi abuela Isabel. Ok. Ellos tuvieron cuatro hijos. Mi mamá, mi tía Isabel, Miguel, mi tío Miguel y mi tío Andrés. Ah. Entonces ellos son de parte de tu mamá. Así es. Por parte de mi mamá tengo nueve primos. Nueve primos. Cada uno de ellos tuvo tres hijos. Y en total tengo nueve primos. Nueve primos. Que se llama Víctor. Mis tías no tuvieron hijos. Así que solo tengo un primo que es el que va a ir a la carne asada. Ya. Ahora entiendo. Me encantaría conocer a toda tu familia. Claro que sí. Vamos a la carne asada. Muy bien. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.